Oye, pues cuéntame, ¿No? La experiencia de ser parte de esta familia ya que entiendo eh se estrenó ayer como los contenidos o donde tú participas el domingo, ¿Verdad? Sí, estoy participando en la nueva temporada de enchufe, este, está increíble ser parte de, pues como unirnos al elenco ecuatoriano que ya lleva tantos años haciéndolo, eh toda esta temporada que van a ser aproximadamente veinte sketches donde vamos a participar eh los actores mexicanos que que nos unimos a enchufe, este, pues va a ser una colaboración con México eh donde también los escritores eh colaboraron de México y de Ecuador para hacer un lenguaje mucho más este asertivo para ambos eh mercados y y la idea justo de enchufe este junto con Elefantec que es la la empresa con la que se asoció en México es ya pues acercar mucho más el contenido de enchufe al público mexicano. ¿Y ya desde hace cuánto estás en en Ecuador grabando? Eh llevo un poquito más de dos semanas eh este es mi tercera semana exactamente y voy a estar aquí otras tres semanas más y vamos a a estar aquí pues así en marchas forzadas grabando este veinte sketches y y pues no son fáciles porque pues los hacen con una calidad total y absolutamente de cine entonces es como estar haciendo veinte cortometrajes básicamente. Claro ¿Y qué tal justo la dinámica de trabajo eh en otro país no? ¿Cómo es también el tema de generar comedia o hacer comedia no? Me imagino que es algo muy interesante para ti como actriz ver esa manera de trabajar. Sí bueno eh la gente que ha seguido el canal de enchufe sabe que ellos han como creado un estilo de comedia que combina eh la el obviamente el guión eh el delivery del actor pero también la manera de filmar y de editar es parte del lenguaje del sketch y del ritmo y del timing de comedia que ellos tienen y crearon un lenguaje que que va muy de la mano con la parte audiovisual con eh el delivery del actor va muy muy de la mano y es un estilo que ya tienen ellos muy bien armado hace muchos años y y ellos tienen una manera de de filmar muy particular con emplazamientos en diferentes lugares que ellos ya saben cómo lo van o sea desde que llegan al set a dirigir ya lo traen editado en la cabeza entonces son muy asertivos en en qué necesitan en que digas en qué ángulo y a veces como actor eh a lo mejor tú estás esperando y yo jamás vengo del teatro hacer toda la escena ¿no? y y no siempre vas como por cachito 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 así y y ellos saben qué necesitan en qué ángulo y con qué lente y con qué emplazamiento entonces bueno pues es subirte a ese ritmo y entender que esa es la manera en que enchufe conecta el guión y y a la gente le encanta ese ese estilo de ellos que pues ya está más que comprobado son son el canal de youtube de comedia de habla hispana más importante del mundo claro digo estaba viendo yo en en tus historias de instagram un poco sobre que como un contexto de no sé un algo como revolucionario de mexicanos ecuatorianos no sé me imagino que es parte de la propuesta de contenidos pero que el público se va a poder encontrar ¿no? este en enchufe tv a propósito de la participación de ustedes como mexicanos pues justo lo que lo que quiere enchufe con este en esta alianza con méxico es llegarle mucho más a este al al blanco ¿no? darle al medio del del tablero así a los mexicanos porque ya de por sí hay muchos mexicanos que consumen enchufe pero creo que lo que ellos quieren es que más mexicanos se sumen al canal y y les guste la comedia de enchufe aunque ya enchufe es bastante conocido en toda latinoamérica eh el hecho de que hay muchas palabras y muchas este referencias y cosas que son de aquí de ecuador o que son muy de de aquí de la zona amazónica ¿no? que que tiene que ver como con colombia venezuela eh incluso brasil eh y y bueno para abajo no sudamérica y a veces como que méxico con todo y que ya consumía enchufe se quedaba un poco fuera de ese humor entonces ahora es como van este ganando terreno hacia el norte y y eso es lo que se busca con esto con con esta alianza con méxico ir ir pues más allá de de sudamérica aunque ya estaban bastante bien pero quieren consolidarse aún más y bueno el sketch que ya salió el domingo eh va súper bien la hemos tenido comentarios increíbles y si es esta este primer sketch fue una guerra de méxico contra ecuador que pues bueno no te voy a spoilear el sketch pero pero es una manera de darnos cuenta de que no importa las diferencias que nos quieran hacer creer que tenemos este mexicanos con ecuatorianos finalmente somos latinoamericanos y somos muy parecidos este y pues abordado esto con un humor muy característico de enchufe y con un sketch que de verdad te saca las risas pero a carcajadas porque de verdad tiene muy muy buenos chistes y buenas puntadas este también tiene un mensaje de fondo bien padre entonces pues ese ya está disponible salió ayer este va súper bien y y pues esperemos que que sea el principio de una gran temporada para enchufe. Cada domingo se estrena un nuevo contenido con ustedes mexicanos. Me parece es que eso sí no estoy tan segura si es todos los domingos con nosotros o vamos van a ir uno y uno es cuenta este es con mexicanos el que sigue es ecuador el que sigue es mexicanos el que sigue es ecuador y así van a estar uno y uno para justo tampoco descuidar a su público de ecuador y porque si los contenidos mexicanos pues si están muy mexicanos también ya ya están muy adaptados a méxico entonces por eso se van a ir como intercalando pero de todas maneras todo el contenido pues es muy bueno y es para todo público y todos lo vamos a disfrutar. Oye también tú en el terreno de la comedia que tal justo por la experiencia que también tienes en el teatro musical que también se genera cierta cierto estilo de humor estética de humorística pero qué tal también esos contrastes que tú ves no con el tema de la comedia. Pues fíjate que yo ahora sí que sin querer queriendo me volví me volví una actriz de comedia o sea al final mi trabajo la gente que ha seguido mi carrera sabe que pues se ha basado mucho más o sea mi casa mater ha sido el teatro entonces de repente me doy mis escapadas a la tele y así pero pero siempre vuelvo al teatro y prácticamente todos los proyectos de teatro que que hago son comedias entonces así como bajita la mano de pronto volteo y llevo más de 15 años haciendo comedias en el teatro y me doy cuenta que la comedia me encanta que soy fan de hacer reír que que no es fácil pero también en el teatro uno se hace como que te gusta te gusta escuchar las risas y qué mejor oportunidad de llegarle a más gente que que ahora a través de algo que sale en todo el mundo pues poder mostrar un poquito de lo que he aprendido y esta cosa de de hacer reír y del timing que que creo que con la experiencia del teatro he conseguido tener y que por eso estoy aquí por eso enchufe me eligió porque porque si ya llevo muchos años haciendo comedia y finalmente es el género que más me gusta y además también esto da la posibilidad de conectar con nuevos públicos no y que también se vea tu trabajo en otros lados y también te llamen yo creo para otras cosas no claro pues si eso es un poco la idea o sea creo que yo soy un ratoncito de teatro pero bueno sabes que geográficamente el teatro ahí te tiene o sea no llegas a tantas personas llegas a un público muy selecto de teatro que es el que cabe en un en un recinto en cambio pues con con televisión o con youtube y todo este tipo de plataformas digitales pues uno llega a lugares totalmente inesperados no y y son otros alcances entonces sí por supuesto que yo espero que esto genere para mí también nuevas oportunidades que pues más gente vea mi pues mi rango actoral las cosas que puedo hacer y poder conseguir también pues nuevas aventuras no además también eres muy divertida en tus redes no entonces me imagino que también es como como pez en el agua pues no también con este tema sí 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 no y también pues tengo que aprovechar porque pues imagínate ya enchufe es algo totalmente del mundo de youtube de internet que yo la verdad es que nunca me consideré tan cercana o sea lo más cercano que vivo de youtube es por mis hermanos que tengo hermanos youtubers muy exitosos y veo cómo funciona el mundo youtube pero enchufe son los de los pioneros de youtube y y como que estoy es entrarle a este mundo de una manera tan profesional porque pues nos han traído aquí a ecuador con todo como como una producción grande pues o sea y finalmente la plataforma es youtube y es cuando te das cuenta el poder que tiene ya este canal o sea youtube y los canales de youtube son ya muy fuertes este ya se hacen con presupuestos grandes importantes y y es como uno se va adaptando no a las nuevas eras de decir bueno pues ahora también se trabaja en youtube y de manera muy profesional este y me encanta entrar al mundo de youtube porque ya ya me siento como en la onda así como más joven soy parte de un proyecto de youtube lo eres lo eres lo eres oye también a tu regreso a méxico y ahí al otro algún otro proyecto te tomarás un descanso no sé qué otras cosas deslumbras por el camino perdón la tosta regresando me vuelvo a integrar a mi a mi familia hermosa de toc toc que es un una obra de teatro que que ya lleva muchísimos años en cartelera que además ahora está con funciones con más funciones que antes o sea ahora ahora es de jueves a domingo ahora los sábados se dan tres funciones o sea está haciendo una locura toc toc es un gran éxito entonces regreso a reintegrarme toc toc ya estoy por terminar un proyecto que que he venido haciendo todo este año que aún no puedo decir de qué se trata pero el próximo año sale y va a estar increíble entonces también regreso a darle algunos toques finales a ese proyecto y ya cerro el año con teatro y y pues ya o sea creo que bastante bastante complicado y pesado es obviamente pues casteando para para proyectos de te estoy tratando de entrarle al cine a series o sea estoy como apostándole a eso entonces pues hay que castear un montón y seguiré casteando pero bueno no me puedo quejar porque si hay hay buenas cosas para el próximo año oye gloria también preguntarte como espectadora veo que también eres muy vocal con el tema de la casa de los famosos sobre todo con la participante de bueno mariana chevarria que ya fue expulsada entonces también cómo estás viviendo todo eso no y y también expresar lo que pues estos participantes de repente hacen o que a lo mejor generan o dividen la opinión del público no es que todos somos todos somos o sea yo soy una espectadora más como todos los que estamos siendo este este testigos de este experimento todos atrapados por este show que no nos deja vivir así estamos todos viendo la casa de los famosos y y pues a mí me pasa algo chistoso pero o sea yo soy una espectadora como todos los que estamos viendo que agarra sus redes y opina de lo que ve y lo que piensa pero a mí se me olvida que de pronto o sea a mí lo que yo pongo puede tener pues un poco más de alcance porque pues de repente me repostean blogs o páginas que tienen más seguidores o muchas personas de pronto me siguen y me repostean entonces cuando me doy cuenta digo ah caray este si hay cosas que que opino que pues mucha gente lee y no no quiere decir que me arrepiente a lo que digo porque yo sostengo 100% lo que lo que yo opino y lo que yo digo en mis en mis redes sociales sobre la casa de los famosos este pero si lo que me me pasa es que digo ay llegó a mucha gente esto o sea como que a veces se me olvida esa parte pero pues sí o sea creo que todos estamos muy activos en redes con ese tema yo lo que platiqué mariana fue algo que yo viví de cerca que yo lo vi de cerca y solo pues me dio coraje que pues que una chavita como que ni la debe ni la teme que está empezando su carrera estuviera viéndose afectada por alguien que aparte lleva 20 años de carrera porque yo estudié con ella hace 20 años y era exactamente lo mismo entonces dije qué raro que pasaron 20 años y siga siga pasando lo mismo como que eso fue lo que expresé y bueno pues fue lo que fue y yo ahora sí que no estoy mintiendo solo hablé de lo que yo viví y ya y yo sigo opinando el programa como cualquier espectador y cualquier fan del programa bueno claro además cuando tú hablas sobre la experiencia y más personas se suman a otras experiencias bueno entonces es que ahí hay algo que es que sigue un patrón no sí pues sí evidentemente y yo la verdad es que mi intención inicial con ese tweet y con otro que también puse ayer era como un poco de te invito a la reflexión o sea yo siempre pongo te invito a la reflexión porque creo que si hay algo que revisar ahí o sea es decir no está no está normal y creo que pues con trabajo con terapia con una auto exploración interna de de qué heridas podría podrías temer que te provoquen esas esas actitudes no como que si soy una fiel creyente que la gente puede cambiar yo hoy en día y esto me va a matar mi amiga no voy a decir su nombre porque me va a matar pero hoy en día yo soy muy amiga de la persona que más me buleó en la prepa o sea la persona que era mi bully de la prepa hoy en día es de mis amigas más cercanas porque porque es una persona que no sólo trabajó en sí ella hoy en día psicóloga ella trabajó muchísimo en su en su persona y hoy es una mujer increíble que respeto admiro por cómo trabajó y también cómo platicó conmigo y me explicó lo que a ella le estaba pasando y cómo ella solita se se dio cuenta hizo como una gran este reflexión interna de de dónde venía su su tema conmigo lo hablamos hoy te puedo decir que es una persona que adoro entonces yo yo de verdad creo en que las personas pueden dar un giro y que no nunca es demasiado tarde tú participarías en un formato como este de la casa de los famosos no sé fíjate es que es que está bien peligroso imagínate salir y que ya no tengas seguidores ni manager ni agencia ni o sea verdad decir qué está pasando o sea yo creo que o sea por mi personalidad yo creo que yo sería una de las personas que me iría más por por el camino de la luz y la justicia porque creo que es algo que siempre he hecho y he sido congruente con eso pero híjole si después de ver lo que lo que pasa afuera y como la gente de verdad estaba con antorchas esperándote o sea que afuera puede ser muy trágico entonces no sé si sería una decisión difícil de tomar nunca digo de esta guardia no beberé pero pero sí creo que sería delicado bueno pero por lo pronto que el público este sepa que estás en chofe tv este y es un domingo sí y un domingo no y si no pues tú ya lo informas en tus redes sociales no de cuando así es contenidos que se estrenan no así es y bueno pues nada regreso a la ciudad de méxico a toc toc también tenemos gira de toc toc vamos a andar por el norte por monterrey saltillo torreón entonces bueno si regreso a méxico también a a seguirle con con lo que amo que es el teatro y este y bueno los invito a que no se pierdan la nueva temporada en chofe tv porque de verdad estás no saben los divertidos que están los guiones la la van a pasar muy bien perfecto gloria pues te agradezco mucho gusto la entrevista y que siga el éxito con tus proyectos muchas gracias te mando un beso bonito día igual bye bye y ¡Gracias!